Bueno, cerramos este paréntesis para continuar con el show viendo el siguiente combate que es Sabio Vega contra Skip Sabio domina por completo al inicio Sunny intenta distraer desde afuera pero de pronto aparece Diesel Skip se encuentra con Diesel ahí en Reinside Diesel lo golpea al final creo que ni suena la campana ni nada pero el combate se detiene y ya no hay final y pasa a hacer esto una promo de Diesel que toma el micrófono y dice que ha pensado acerca de disculparse por lo que le hizo a Brett y a todos sus fans pero no se va a disculpar luego del pay per view por fin pudo dormir como un bebé dice luego de un año de haber sido campeón al despertar esta mañana se vio sonreír por primera vez en un año se vio a sí mismo en el lugar de una marioneta corporativa creada por Vince 24 horas luego de ganar el título ya lo habían llevado a las oficinas para decirle que debía sonreír más ser políticamente correcto más corporativo dice que lo que vimos anoche fue solo la punta del iceberg Big Daddy Cool ha vuelto lo único que le interesa ahora es su familia sus amigos incluyendo por cierto a Shawn Michaels le dice ¿no? por algún motivo suelta el comentario que no sé por qué dice que no está diciendo que no le va a dar la mano a los fans ¿no? a la gente pero espera que cuando vaya a hacerlo tengan un guante negro puesto porque quiere saber que están con él lo amen o lo odien está de vuelta dice y es una buena al final de todo ¿no? redondeando la promo me parece que es una muy buena estrategia para venderte merchandising ¿no? porque ahora si no llevas el guante negro no te da la mano dicen dentro de todo sí te diré que sí y esto fue una muy buena promo o sea te diré a los míos te diré a esto creo que fue una buena promo me sorprende que no sea más recordada quizás es porque pues es Kevin Nash ¿no? y Kevin Nash al fin y al cabo pues la historia la escriben los ganadores Alessandro y cuando Kevin Nash decidió irse a WCW pues a partir de ese momento creo que también fanáticos y tanto la empresa decidieron no, no, no tú eres WCW ¿sabes? entonces como que matamos un poco su carrera en en WLUF porque no sé yo no no creo que se suele hablar tanto ah no, mira que cuando Diesel le ganó el título a Bob Bacron sino que es más como ah, ¿te acuerdas cuando Kevin Nash hizo el el Finger ¿cómo era? el Finger Pug of Doom ¿sabes? sí la creo que esto no sea tan recordado pero creo que fue una buena promo creo que además este es un show en vivo esta edición de Round entonces está bueno el hecho de que justamente luego del el pay per view de Diesel Lee y hable de esto que hizo es algo que que yo ya había comentado en ocasiones en Monday Night de que solíamos pues olvidar cosas que pasaban y no sacaban jugo de esto y en este caso creo que lo hicieron bastante bien pero sí ya tengo una una queja y es que mira yo soy muy politano en ese sentido ¿sabes? la la queja cliché que existe hoy en día de oh mira pero no sé se me ocurre Kevin Owens Kevin Owens ¿qué le pasa? es un heel y mira está haciendo que la gente lo aplaude entonces es un mal heel ¿sabes? y es como de bueno hoy en día yo lo veo de esta forma mira están personas que son heels o babyfaces muy marcados y la gente los aplaude los aguchea según sea el caso luego están los que intentan ser heels o intentan ser babyfaces con todos los medios disponibles pero la gente les da la respuesta opuesta por una u otra razón y luego están los que se supone que son heels o que son babyfaces pero actúan no no usan los recursos a su disposición lo que quieren es simplemente ser cool ¿sabes? esto es algo con lo que yo lidié bastante cuando estaba en en Venezuela con el BWSI con NGB porque yo decía como que ok mira tú eres tú eres robo tú eres técnico ok ¿por qué te estoy viendo hacer cosas de robo? ¿por qué te estoy viendo hacer cosas de técnico? o sea porque lo único tú lo que quieres entonces es que la gente reaccione contigo pero vaya o sea si tú eres si tú eres robo pues tienes que hacer cosas de robo y si tú eres técnico tienes que hacer cosas de técnico o sea fin de la conversación ¿sabes? entonces esto viene desde mucho antes o sea aquí te demuestra esta promo de Diesel este problema viene de mucho antes esto no es una cosa una queja actual ni mucho menos y bueno ya también lo habíamos hablado en alguna ocasión con que el New World Order también pecaba de esto bastante bastante pero ya ves que viene incluso de mucho antes entonces eso es algo que no me gusta porque el hecho de que Diesel se supone que o sea Diesel viene y no ahora soy Hill ok va eres Hill pero no es Hill con los fans es Hill con Vince ¿por qué? ¿sabes? o sea o sea por un momento piensa otra cosa otra cosa ahí es que en esta época no es de tan conocimiento público que Vince es el dueño de la empresa él es el comentarista de Raw de WWF así que este comentario es como para los fans hardcore si se quiere de pronto vea que sí Vince me hizo ser un tip telecomportativo cuando en realidad pues la gente en general no sabrá por qué lo dice por qué señala Vince sí y mira o sea piénsalo por esta forma imagínate tú eres un fan niño de esta época Diesel ataca a Bretter y tú dices wow mira qué le pasa a Diesel ahora es Hill tal ok y luego hace esta promo en donde dice no ahora ya voy a volver a ser malo porque ahora me siento bien siendo malo pero observando la promo viene y dice ahora a mí solo me importan mis amigos y mi familia eso no es muy Hill y lo dice no y bueno yo les voy a dar la mano solo si tienen un guante y es como de no ya va o sea tú a la primera mitad me estás diciendo que ya no te importaba nadie y que haces lo que te diera la gana pero de pronto no tú tienes intereses tienes amigos tienes familia de pronto también me dices que no es que vas a ir en contra de los fans entonces es como de ok entonces te debería buchear porque estás en contra de Vince o te debería aplaudir porque estás en contra de Vince o sea ¿sabes? o sea eso no me gusta yo quizás soy muy puritar en ese sentido muy purista en ese sentido pero no sé no es algo que a mí me guste y creo que hoy en día la actual generación de luchadores hoy en día están demasiado influenciados por eso al final esto es un negocio ¿no? el mundo se consume en dinero el dinero es dinero dinero es dinero dinero es dinero pero pues entiendo que al fin y al cabo lo que quieren hacer no sé cuando los Jumbas están en el Bullet Club por ejemplo entiendo que lo que quieren hacer es vender mercancía ok pero no me gusta eso de que o sea si tú eres Gil no intentes ser un Gil cool solamente sé un Gil y ya está es tu trabajo ¿sabes? no sé yo quizás como ya lo repito estoy siendo muy quisquilloso con esto pero es que siento que esto es algo con lo que ya yo he lidiado antes en el pasado ya de forma personal y pues es algo que me frustra un poco pero sí bueno ya veremos después de todo es igual hay un rumbo claro que es la historia entre Diesel y Shawn Michaels a ver pues cómo desarrollan su amistad y el hecho de que pues Shawn Michaels quiere ser campeón mundial Diesel también entonces pues a ver cómo se desarrolla eso pero bueno ya veremos qué tal esa dinámica más adelante en el momento creo que fue una buena promo simplemente tengo una queja que pues es algo pues que me frustra bastante pero no quita que haya sido una buena promo y no quita que esté dándole un nuevo ángulo al personaje de Diesel que es mucho mejor que lo que estaba teniendo hasta ahora que lo que me 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 Gracias.